Los casos confirmados de coronavirus suman ya 421 en Nueva York, lo que le convierte en el estado más afectado de Estados Unidos. La localidad de New Rochelle, en el condado de Westchester y donde se originó el contagio, es la más afectada. Allí se concentra cerca de la mitad de los casos. Y justamente para frenar el avance del brote, este municipio cuenta ya con el primer centro de pruebas móviles del COVID-19. Se trata de unas carpas custodiadas por la Guardia Nacional y la policía local a las que los ciudadanos acceden con coche y sin salir de él para hacerles el test del virus. Según informó el gobernador de Nueva York, Andrew Combo, el centro atenderá todo el condado de Westchester y evaluará en principio a unas 200 personas, pero se espera que en los próximos días sean 500 diarias. Para él, la elaboración de pruebas debe descentralizarse. El centro prioriza las pruebas para las personas de mayor riesgo y las que residen hasta en 1,6 kilómetros de radio y que están en cuarentena. Una vez concertada la cita, tras llamar a un número de teléfono, los ciudadanos acceden en coche. Allí unos sanitarios enfundados con monos y máscaras de protección les atienden sin tener que bajar del vehículo. Los resultados se comunican en 24 a 48 horas.